Nos encontramos con el Secretario de Desarrollo Económico del Municipio de Tres Arroyos porque se viene la mesa redonda dentro del marco de la fiesta provincial del trigo una mesa redonda que va a reflotar toda la actividad y la proyección que tiene el cultivo de trigo no solamente en la región sino en la provincia. Juan José Cheto, bueno, ¿bajo qué lema vamos a tener la mesa redonda? ¿Qué tal? Buen día, bueno, muchas gracias por acompañarnos y ayudarnos a difundir todo esto que creemos muy importante en esta oportunidad y las conversaciones que hemos mantenido con las entidades del campo, obviamente bajo la dirección del Intendente y la participación del CRIATA, el INTA y el Ministerio, será trigo, política para las nuevas oportunidades que aparecen. Así que, y dentro de ese lema que se ha fijado, la idea es trabajar sobre lo que es la ley de fertilizantes, la alternativa que finalmente se pueda llevar a cabo esta ley y que tenga un beneficio para los productores. Por otro lado, lo que es infraestructura y puertos fundamentalmente con el puerto de Quequén y también trabajar con lo que es la parte de seguros multirriesgo que es un reclamo que creo que se viene haciendo hace mucho tiempo y merece ser tenido en cuenta. Y por último, una oportunidad que entendemos sería muy favorable para los productores que fundamentalmente trabajar sobre el candial, teniendo en cuenta que es un cultivo que lo están requiriendo desde el exterior y por allá no tenemos la oportunidad de exportación que tranquilamente le podría dar un diferencial al productor. Así que dentro de ese marco, bueno, entendemos que va a ser más que positivo. ¿Quiénes confirmaron la participación de la mesa? En principio están confirmados el doctor Arturo Rojas por el consorcio del puerto de Quequén, Oscar Marino que es de la Federación Bolinera, que es uno de los que el año pasado no pudo estar presente y que tenemos también es un aporte importante para los requerimientos de los productores. Estaría Matías de Velasco, el CARVAP, tratando también un tema como el seguro multirriesgo. El representante de Coninagro, en este caso va a ser Marcos Pregna, que es el presidente de Fertilizar, así que él va a estar trabajando sobre la ley de fertilizantes. Estamos esperando la confirmación final del gerente de Banca Agro del Banco de la Provincia, Oscar Rubén González Ocanto, que ya estuvo presente el año pasado, y con la posibilidad de que venga el doctor Curuchet, también presidente del banco. Gente del Banco de la Nación, en principio de la sucursal local y de la regional, van a estar presentes también con el financiamiento que pueda estar otorgando a los productores. Y del Ministerio de Agricultura de la Provincia, está confirmada la presencia en la mesa redonda del director de Agricultura, el ingeniero Eduardo Soto, ya que el ministro estaría viniendo el domingo para los actos centrales. A ver, Federación de Centros de Acopiadores, Sociedad Arroa Argentina y Federación Agraria, ¿estarían excluidos o te olvidaste? No, no, en el caso no habíamos terminado, pero en el caso del centro de acopiadores va a traer la figura de Leonardo Pierbatisti, que ya estuvo el año pasado, y él va a ser el que va a hablar sobre las oportunidades que tenemos en trigo candial, que yo reitero, es una de las oportunidades que creo que va a ser más que importante, teniendo en cuenta que el cultivo ya del trigo pan ya estaría en un nivel importante de producción, entonces apuntándole a otro mercado para no saturar el otro. Planteamos la mesa redonda, pero lo que no fijamos es día y hora, y creo que hubo unos cambios en el último momento para no chocar con Espoagro. Sí, exactamente, bien lo aclarás, se trasladó al día sábado a las 18 horas, siempre en el predio del Teatro Municipal, en Moreno 645, así que esperamos que tengamos una muy buena concurrencia, porque los temas son importantes y creo que el productor siempre está atento a esto. Además, en el marco de que ya va a estar con un fuerte impulso la muestra en general de lo que es el agro, de lo que es el comercio y la industria desarrollense, va a permitir que también puedan después asistir a los espectáculos y estar con una jornada completa. Dentro del marco de la fiesta, ¿hay algún otro evento destinado al productor agropecuario? Sí, bueno, ahí cabe la importancia de la charla que se genera, va a ser el día miércoles a las 19.30 horas en el Salón de la Cooperativa Agraria del doctor Fernando Andrade, del INTA de Valcarce, con una importante experiencia, con publicaciones de libros, también trabajando sobre las estrategias del cultivo. Esto está auspiciado no solo por el CRIAT, al Centro Regional de Ingenieros Agrónomos, sino también por el proyecto más inclusivo para el desarrollo que están trabajando por este tema y que entendemos que, dada la importancia del disertante, también va a tener un acompañamiento importante. Recordarnos día y fecha de la mesa redonda. La mesa redonda será el sábado 11 a las 18 horas en el Teatro Municipal de Avenida Moreno 645. Así que ahí los vamos a estar esperando porque entendemos que es muy necesario que el productor también participe de estos eventos. Muchas gracias.